Noticias de última hora. Científicos dicen que los marcianos están quejando de que las luces de la feria se pueden ver desde el espacio. ¡Eso es increíble! Aquí está algo que sí puede creer. Compre la pulsera Megapass en Walgreens, que le dará un día de uso ilimitado de los juegos mecánicos por 28 dólares más impuesto. El precio de la pulsera es válido durante un día cualquiera de la feria. La Feria del Estado de Nuevo México, desde el 7 hasta el 17 de septiembre. Estas son noticias verdaderas. ¡Gracias!